Muy bien, muy bien José, buen tiro. Eso tenía pinta de ser un golpe más por dentro que otras veces, eso está bien. Tenemos que seguir insistiendo en buscar sensaciones para que desaparezca por completo el golpe por fuera. Hemos visto que tenías tendencia a dejarte caer el palo, efectivamente eso provoca un golpe por fuera. También a retener un poco el giro, falta de giro, así que necesitas aumentar el giro y acortar un poco la subida. Pero vamos a ver alguna cosa más que tiene que ver con la sensación, con la sensación de dejar caer. El tono muscular fluido, libre, que eso es una de las razones principales por las que todo el mundo baja o casi todo el mundo baja por fuera, que es la tensión de los hombros al iniciar la bajada. Verás, colócate, sube y párate. Bien, quieto aquí un momentito. En este momento, que es el momento crítico, el momento clave del swing, la sensación buena es dejar caer. Entonces, yo quiero que sientas como caen los brazos, quiero sentir lo que pesa en tus brazos, déjalos caer en mi mano. Lo que has hecho es aligerar, aflojar los hombros y eso va a permitir que se inicie la bajada por dentro como si fuese un péndulo que baja por el mismo sitio que has subido. Así que deja caer, afloja, deja caer, deja caer, deja caer y ahora acaba el swing suave. Perfecto. Bien, quiero que te concentres en hacer un swing con los hombros muy relajados. Adelante. Prueba primero sin bola. Bien, y ahora cuelga, deja caer. Bien, ten mucho más la imagen de un péndulo en el que en lugar de tirar, dejas caer. Vamos a probar uno más. Afloja. Bien, vamos a probar con la bola. Una, adelante. Párate aquí un momentito y recuerda, bien, que vas a intentar que tus hombros estén lo suficientemente relajados para que el inicio de la bajada sea una caída libre. Que efectivamente yo noto mucha tensión. Ay, lo has notado. Mucha tensión. Vas a ser un jugador que baja por fuera en cuanto se despiste, deja caer. Adelante. Afloja, bien hecho. Mucho mejor ahora. La sensación que ha dado es que efectivamente tus hombros y brazos estaban mucho más relajados. La cuestión es que un swing no es una suma de postura solo. No es solo una acción mecánica, sino un grupo de sensaciones, un conjunto de sensaciones. Y dentro de esas sensaciones, la relajación muscular, dejar caer, columpiar, no poner tensión, va a ayudarte muchísimo para pegar más por dentro. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que ponlo en práctica. A practicar. Y tira bien. Nos vemos, José. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta. Hasta otro día. ¡Suscríbete al canal!